gol de fortaleza, pues inmediatamente después vino el segundo, y bueno, ya se estadio que se caía, y bueno, sobre el final logró empatarlo para forzarlo a penales, y ahí se hizo más fuerte el Deportivo Cali. Sí, ¿Cómo es la historia del cura? El cura que apareció en el estadio de Palma Seca. Bueno, el día lunes circularon por ahí unas fotos, especialmente en Palma Seca estaba el cura Gerson, y entonces empezó pues a bendecir la cancha, a orar por los arcos y demás, y parece que sirvió porque ayer fueron tres goles que no pasaba desde febrero, y todos los penales entraron. ¿Cómo llaman el sacerdote? ¿Quién es? ¿De dónde? El ritual. Ese, el sacerdote del Deportivo Cali, y lo conozco como Gerson, no, no, no sé el apellido. El padre Gerson. Sí. Sí. Nombre futbolero sí tiene. Sí, sí, el padre Gerson. Bueno, pero no es el primer cura que se involucra en... No, porque me llevó una de cura cuando yo estaba en... Sí. Porque el equipo no tenía, yo pensaba que el equipo no tenía cura. Sí. Cuando tenía cura. Ahora sí hay cura. Ahora sí hay cura. Si tiene cura. Si tiene cura. Sabe la historia más simpática que es la de Bergoglio, ¿no? La de el actual papa y San Marcoso Almagro, ¿no? Claro, el técnico era el Coco Basile, inclusive la contó la anécdota por allí. El equipo, el equipo venía mal y el Coco Basile estaba preocupado y de repente ven un par de partidos consecutivos que había una persona que él no sabía quién era y claro, se resultó, se repitió el mismo resultado que era cuando salía el sacerdote del vestuario, San Lorenzo, San Lorenzo perdía. Cada vez que él veía a este sacerdote del vestuario, a San Lorenzo no le iba bien. Un día dijo, sáqueme a ese cura mufa de acá, lo sacó a los gritos, salga usted de acá, usted no tiene nada que hacer en este vestuario. Bueno, resultó que era Bergoglio, después terminó siendo el papa, obviamente porque Jorge Bergoglio es hincha fanático de San Lorenzo. Está el padre Gerson en este momento en línea, sí. Señor, el padre Gerson, el encargado de darle la bendición al Deportivo Cali. Sí, padre, ¿usted jugó al fútbol o no? En el seminario, sí, en el seminario partiditos normales. Ajá, y ese amor. De defensa. De defensa. Y ese amor por el Deportivo Cali, ¿desde cuándo? Desde que nací. No puede ser. Sí, toda mi familia escaleña y siempre he seguido al Cali, pero las veces que he podido ir al estadio hoy, o si no lo veo por televisión, o si no, si no me lo puedo ver, veo después el partido por, por, por repetición. ¿Y qué, qué fue lo que particularmente hizo ayer en la cancha del estadio de Palma Seca, la cancha del Deportivo Cali? Fue el día lunes, el día lunes. El lunes. Lunes en la tarde, me comuniqué con Sergio Herrera unos días antes, y que habíamos concretado ir a bendecir el estadio, darle una bendición especial, pedirle a Dios por ese lugar, pues lógicamente, el técnico Sergio Herrera, pues, tuvo que haber hablado con las directivas, y pues, haber pedido, pues, los permisos, y fui, y sí, hice la bendición, y le pedí mucho a Dios por ese lugar, que si había algo que de pronto era, de acuerdo a la voluntad de Dios, que fuera a salir con la bendición. Pero, ¿tenía alguna sospecha de algo raro que se considerara maldición al Deportivo Cali, que hubiera que derrotar? Eh, no, que de pronto yo haya sentido allí, no, 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 simplemente, fui con mucha fe, eso sí, fui con mucha fe, lloré, le pedí mucho a Dios, y hice, pues, la bendición del agua, hice la aspersión del agua por todo el lugar. A ver, mi estimado padre Gerson, ¿qué ha habido? Lo saluda Mario Alfonso Escobar, ¿cómo le va? Gerson, buenas tardes, Dios me lo bendiga. Mi querido padre, gracias por la bendición. A ver, padre, esa agua bendita la echaron en el estadio a los guayos, a los uniformes, pero cuando el Cali va a jugar de visitante, ¿qué hay que hacer con esa agua bendita, padre? Yo creo que hay que empacar en tarritos y que, y que lleven en tarritos. No, mentira, no, 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 simplemente, simplemente, ahora también, también he tenido la posibilidad de darle la santa misa a los muchachos, a los jugadores, también he hecho encuentros con los muchachos espirituales, todos los muchachos, pues, creería yo que son creyentes, todos ellos me reciben con mucha fe, con mucho agrado, me piden la bendición, me piden que oren mucho por ellos, y, y bueno, yo creo que, yo creo que cuando en un lugar se deja la presencia de Dios, pues, por encima de Dios no hay nada, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Jota, Jota, ¿cómo llamaba, cómo llamaba, o se llama el, el párroco de Santa Gema, que en cada, en cada plegaria, en cada sermón, eh, arengaba a favor de Atlético Nacional, que fueran al estadio? Ah, es el padre Nelson. Sí, cierto, sí. De pronto, creo. Que también desde el púlpito echaba su discurso, su comentario previo al partido, ¿usted también lo hace padre ahí en su, en su parroquia o no? En su propio canal. Sí, señor. Sí. Mi comunidad parroquial en el barrio Antonio Nariño, Jali, ellos saben que yo soy hincha a morir. Sí. Eh, yo creo que yo tengo tres cosas sagradas en la vida. ¿Cuál? La presencia de Dios, mi familia, y el Deportivo Cali. No, qué maravilla. Javier, quería hacer otra pregunta para el padre. Sí. Los memes que le han mandado los padres que son hinchas de la América, ¿nos puede adelantar algo, padre? No, eso me han dicho de todo. Eh, eh, como yo fui con los ornamentos, yo fui con mi albacazulla, a mi estola, a mi estola me le colocaron, eh, la letra B. No. Entonces, eh, por ahí me lo mandó un hermano sacerdote que es americano, pero pues los, los que son caleños únicamente nos reímos, nos reímos, y, pero pues, en un son de paz, ¿no? Oiga, padre, padre, usted, usted sabe, usted sabe que, eh, el sacerdocio, eh, católico, y el fútbol han tenido, eh, cosas, eh, realmente relevantes. Por ejemplo, eh, hubo un, eh, jugador de, no, primero un sacerdote que se convirtió en jugador de fútbol de primera división y jugó hasta la copa